Todos muchas gracias de antemano por el espacio, estamos muy agradecidos pues de parte de PM y ERCO como contratista. El día de hoy queríamos mostrarles lo que es el sistema de monitoreo del sistema solar. Hoy desde PM no ofrecemos sólo un sistema de energía solar, sino que también ofrecemos tecnología. Por lo tanto, podemos ver aquí cómo se comporta la generación del sistema fotovoltaico a lo largo de los días del mes. En la esquina superior van a poder ver el ahorro de energía que se ha generado en dinero para todo el tema de escaleras eléctricas. Luego vamos a ver un equivalente en reducción de emisiones de CO2, que es muy importante. Esto no es sólo ahorro, sino que también es un aporte al medio ambiente. Entonces vamos a ver ahorros de emisiones de CO2 y una equivalencia en plantación de árboles. Podemos ver aquí que cada día tenemos unos picos. Estas barras que podemos ver aquí son kilovatios generados por día. Aquí podemos ver total de días, cuánto es el máximo que se ha generado en un día.